¡Vamos a cantar sí o no! ¡Vamos a cantar sí o no! ¡Vamos a cantar sí o no! Todo pensando en ustedes una pasarela muy grande La paisana Jacinta para los chiquititos Estarán los Carcas desde Bolivia También estará Armonía 10 No llores corazoncito si te dicen que no No llores cariño mío si te niegan su amor ¿Ya te cansaste de llorar? Ruega a Dios y al cielo que nos haga volver Muy pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios Ruega a Dios y al cielo que nos haga volver Muy pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios ¡Eso! No llores corazoncito cariño mío no sufras tanto Ruega a Dios y al cielo que mi cariño nunca te falte No llores corazoncito cariño mío no sufras tanto Ruega a Dios y al cielo que mi cariño nunca te falte ¡Eso! ¡Eso! Para Irene, Pati, Socorro Luis ¿Dónde está? Así se gusta Para el señor Pablo Herrado y Asunción Producciones A mi corazón le pregunto, corazoncito por qué lloras Y mi corazón me responde, lloro porque lo quiero tanto La voz del pueblo es la voz de Dios Y el pueblo la eligió como la reina de los escenarios ¡Reina de la alegría! Pero mi placer es de Paramonga, lo dicen con mucho cariño para ti, soño Feliz aniversario y que lo compras muchas más Paramonga, gracias ¡Eso! A mi corazón le pregunto, corazoncito por qué lloras ¿Por qué lloras? Y mi corazón me responde, lloro porque lo quiero tanto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A mi corazón yo le digo, basta corazón ya no llores En la vida hay que ser fuerte y valiente en los escenarios ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Y la vida hay que ser fuerte y valiente en los escenarios! ¡Ay, ay, ay! Nos dicen que por ahí está el señor Eduardo Chacón ¡Cuida! ¿Por dónde está? ¡Salud, salud! Eduardo Chacón A mi corazón le pregunto, corazoncito por qué lloras Y mi corazón me responde, lloro porque lo quiero tanto ¡Cuánto la quiero! A mi corazón yo le digo, basta corazón ya no llores En la vida hay que ser fuerte y valiente en los escenarios ¡Y ahora! Yo que no mentía Yo que no engañaba Tú me enseñaste a ser mentirosa Yo que no mentía Yo que no engañaba Tú me enseñaste a ser mentirosa Yo que no mentía Yo que no engañaba Tú me enseñaba Tú me enseñaste a ser mentirosa ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Así, 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 así se baila ¡Ay, ay, ay! Están ganando los hombres por si acaso, ¿eh? ¿Cuál hombre? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Será cierto eso? A ver, arriba las mujeres Arriba, 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 arriba Y ahora quiero ver a los varones ¡Arriba los varones! Los hombres, los hombres, los hombres Más o menos, ¿no? La bombarda La bombarda Salí para ustedes Para que te puedan ¡Echa! Para las señoras y ninjas Hey Diana, Lando, Marga, Quisaba, Primentaria de Radio Fiesta ¿Dónde está Sandro, Primentaria? ¡Ah, sí! ¡Uy! ¡Echa! ¡En el escenario! ¡Zuño Morales! ¡Eso sí! ¿Eres tan tacaño que me olviden tu nombre?